¡Celebration! Y siento un vacío en mi interior Siento algo nuevo en mi interior Que me lleva a ti Un camino por atrás Sin nada que esconder Europe's Living a Celebration Todos juntos vamos a cantar Europe's Living a Celebration Nuestro sueño, una realidad No se oirán jamás las voces que no Nos dejen dar el paso final Si existe en nosotros la pasión Y existe el amor en su interior Ahora el tiempo nos cambió Y será para siempre No dudes por favor Lo dice el corazón Europe's living a celebration Todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration Nuestro sueño, una realidad No nos dejes amor No dudes por favor No digas adiós Y crete pa' que atiendas La fuerza y la ilusión Oh, oh 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 Vamos a cantar Europe's Living a Celebration Nuestro sueño, una realidad Europe's Living a Celebration Nuevos tiempos, la necesidad Europe's Living a Celebration Es su fiesta y no hay vuelta atrás Celebration, celebration ¡Gracias!